con la llegada del nuevo año el cantante de la música urbana Bad Bunny presentó nuevo material audiovisual a sus seguidores se trata de la canción Booker T a cuyo tema le hizo un video en el que aparece junto al afamado luchador del mismo nombre apenas horas de haber sido estrenado el videoclip en su canal de youtube el trapero puertorriqueño volvió a demostrar porque es el líder del movimiento ya que muy temprano supera los 4 millones de vistas apoyado en sus redes sociales de instagram Bad Bunny compartió una fotografía junto al luchador Booker T acompañada del siguiente mensaje soy un rey campeón Booker T nuevo vídeo junto a la leyenda Booker T comentó Booker T es un luchador de la WWE pese a que éste había anunciado que Bad Bunny le había pedido permiso para utilizar su nombre en una de sus canciones de hecho se acercó era un fan uno de esos niños ya sabes creciendo manteniéndose en problemas pateando en tijereta a alguien pateando en tijereta a alguien eso es lo genial de todo era orgánico no era algo en lo que él o yo tuviéramos que colaborar era sólo que él era un fanático mío y yo soy un fanático de la nueva generación y de lo que están haciendo los jóvenes en este momento dijo Booker T esta composición forma parte del último tour del mundo el más reciente disco que presentó Bad Bunny en noviembre de 2020 que incluye canciones como el mundo es mío te mudaste hoy cobre y la noche de anoche si aún no has visto el vídeo clip pasa por el canal de Bad Bunny para que lo veas